La educación es prioritaria, así lo entienden todos, así que donde se preside yo creo que la prioridad de la Intendencia se va a volcar a los caminos que sean necesarios para llevar la educación a todos lados. La última vez que hablábamos con usted se ha tocado la posibilidad de estudios terciarios llegando acá a la capital departamental. ¿Cuánto se ha avanzado? Y bueno, estamos dependiendo de una reunión más. Nosotros ya hablamos con el Intendente, con el otro diputado, con la agropecuaria, con el magisterio, con la universidad, la casa de la universidad acá. Y nosotros pretendemos tener una reunión antes del fin de mes de agosto con la gente de la UTEC a ver si cuando venga la Expo Educa, ahí por el 2 o 3 de septiembre, podemos tener alguna oferta educativa. Pero por ahora no tenemos concreto porque tenemos esperanza que algún curso de nivel terciario por parte de la UTEC en esta zona y que sea algo innovador, como puede ser energía alternativa, lo que es la mecatrónica, que tiene que ver con la robótica. Además, podamos estar ofreciendo una alternativa distinta a los gurises que termina el liceo. La casa de la universidad instaurada allá allí en los salones de la sociedad agropecuaria, ¿están necesitando de manera urgente que cursos estén específicamente radicados aquí en la capital departamental? Bueno, están en eso. Lo que pasa es que la universidad, hay que entender, tiene un proceso pesado. Digamos, que no es fácil, pero bueno, creo que el primer mojón es que se hayan instalado acá y sé que están trabajando en un curso que tiene que ver con equino. No sé si va a poder salir para el año que viene, pero yo lo que veo es que por lo menos ahora la universidad está preocupada con salir al interior y está tratando de llevar adelante un proceso que no es nada fácil, pero bueno, estamos en camino. No sé si va a poder salir al interior y está tratando de llevar adelante y está tratando de llevar adelante. No sé si va a poder salir al interior y está tratando de llevar adelante.